Los miembros de la Junta de Directores de Educación les queremos decir, lo lograron. Y lo que aparenta ser el final es en realidad el principio. Estamos muy orgullosos de ustedes. Aunque no podemos estar celebrando los juntos, los estamos respaldando en un 100%. Así que a la clase del 2020, este es su día. ¡Felicidades!